¡El mercado quiere que hables de mí! ¡Los Patreons me han matado! ¡Sí, soy yo! ¡La entrega a mí! ¿Pero de qué vas, bicha? ¡De amarillo! ¡De amarillo libertad! Los Patreons han hablado. Y vaya si han decidido algo controvertido. El anarquismo. Aquí hay un pequeño problema. Me he declarado líder del furrocomunismo por los memes, pero bajo toda la propaganda de Lugu yo siempre me he sentido, en esencia, como un anarquista, anti-autoritario, siempre cuestionando el orden establecido y las estructuras de poder. Pero como no vivo bajo un sistema totalmente autoritario, me queda un resquicio para decir, soy anarquista, pero de los clásicos rusos, sin que la policía llame a mi puerta. Esto no debería ser una sorpresa para los habituales de mi canal, soy un gato y los gatos son anarquistas, he utilizado habitualmente tesis del postmarxismo de la escuela de Frankfurt, pero porque me parecen armas antifascistas. En el fondo lo que me corro es la autoridad, y en este sentido la cuestión no está solo entre izquierda y derecha, sino entre libertad personal y los problemas sistémicos que emergen de un estado burgués que nos intenta convencer de que consumir e invertir es el camino a la libertad. La lucha antifascista me ha dejado lacerado, que tal, son muchísimos, y no puedo con todos. Yo no sé pelear, de verdad soy flojo. Si reviento a la serpiente, ¿me dejas follarte? Por supuesto, pero al final de la teoría hay mucho que analizar. ¿Otra vez antepones la filosofía al fornicio? ¿Vas a hablar de mí, sí? ¿Tú qué vas a ser anarquista, lamebotas del mercado? Es mi trabajo, los patrons me pagan, no puedo decepcionar. Ley del mercado, amigos. El anarquismo no es fácil de definir, pues tiene multitud de ramas, desde la más florecida y preciosa hasta la podredumbre que la serpiente anarcocapitalista deja en los frutos que muerde. En principio, este problema podría solventarse mediante la etimología. Anarquía viene del griego akratos, que significa sin poder, pero también sin orden. El objetivo último de la anarquía política es mantener un orden social colaborativo que prescinda del poder, con el objetivo de destruir las estructuras que conforman un estado de poder vertical. Horizontalidad es la palabra clave. Si el gobierno habitual es la autoridad vertical en que unos pocos gobiernan a los muchos, el gobierno horizontal implica que todos gobiernan a todos, así que nadie está realmente gobernado. Se trata de sabotear los sistemas de poder en nombre de la libertad individual y colectiva. ¿Suena fácil? No. Pues claro que no es fácil. Como casi todas las ideologías, vienen muchos sabores y ramas, desde muchas perspectivas a menudo contradictorias. El concepto de anarquismo podría trazarse muy lejos en la historia, con todo tipo de ejemplos de lo que llamaría proto-anarquismo, prácticas o intenciones anarquistas sin el sustento teórico y sin la formulación filosófica. Simplemente gente que eligió vivir a los márgenes del Estado y desarrollar zonas temporalmente autónomas, como las que describe el filósofo y flipado anarquista ontológico Hakim Bey en su libro del mismo título. Pero la formulación del anarquismo como doctrina política se remonta al surgimiento de críticas al capitalismo que llegaron en la Revolución Industrial. Mientras Marx estaba desarrollando su teoría política del socialismo científico, otros pensadores debatieron al Papá Noé con sus propias barbas blancas, poniendo en cuestión muchos de los preceptos de los socialistas y los comunistas, lo cual motivó a Marx a vetar a los anarquistas en la Primera Internacional en 1872. Sobre esta escisión hablaremos en la segunda parte del vídeo, pero lo primero es rebobinar al primer uso del término anarquismo para definir un movimiento político. Su autor fue Proudhon, y el lema de su programa era, la propiedad es robo. No, los impuestos son robo. Cállate y escucha. En un inicio, pretendí comprimir este vídeo en una parte, pasando rápidamente por los pensadores fundacionales del anarquismo en menos de 30 minutos. Había elegido a cuatro, Proudhon, Stirner, Bakunin y Kropotkin, porque consideré que explicaría las ramas iniciales del pensamiento anarquista de una forma comprensible y concisa, reconociendo las contradicciones que existen entre la multitud de perspectivas que lo conforman. Proudhon debía ser meramente la apertura, pues suyo es el mérito de haber acuñado el término. Sí, mientras muchos en aquella época se nombraban bajo un todavía indefinido concepto de socialismo, Proudhon fue el primero en proclamar su anarquismo. No hay duda con respecto al mérito de sus ideas dentro de su contexto histórico, pero como pasa con muchos pensadores menores de la historia, los años no han tratado bien al adorable Pierre Joseph, que sentó unas bases filosóficas gelatinosas que otras mentes de más ingenio se ocuparían de solidificar. También sucede que era un irredento, misógino y antisemita, incluso para los estándares del siglo XIX, algo que no le ha ganado muchos puntos en décadas recientes. Pero antes de dar un repaso a las ideas de Proudhon, es fundamental situarnos en el contexto histórico. Este barbudo nació en 1809 en Besançon, una pequeña comuna falesta de Francia, poco después de la revolución que, 20 años antes, se hizo con el poder y con la promesa de libertad, igualdad y fraternidad que acabó con un reino de terror. Testigo de las revueltas de 1830 que expulsaron a los Borbones de Francia, se dio cuenta que tras tanto sufrimiento, las nuevas élites seguían enriqueciéndose a costa de los pobres de siempre. Como un buen francés, el bueno de Pierre Joseph había leído a su antecesor político Jean Jean Rousseau y al empirista liberal Jean Locke, influencias con las que tuvo una relación conflictiva. La tesis fundamental de Proudhon es que la propiedad es un robo que obstaculiza los derechos naturales de libertad, igualdad y seguridad. Su predecesor, Jean Jean Rousseau, lo explicó mejor en pocas palabras cuando imaginó una sociedad primitiva en que se instaló por primera vez la propiedad. ¿Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores no habría ahorrado al género humano aquel que, arrancando las estacas o rellenando la zanja, hubiera gritado a sus semejantes guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todo y la tierra no es de nadie? Pero en su escrito ¿Qué es la propiedad?, el filósofo propone un lema mucho más agresivo. La propiedad es física y matemáticamente imposible. La propiedad es imposible porque exige algo a cambio de nada. La propiedad es imposible porque donde quiera que exista la producción cuesta más de lo que vale. La propiedad es imposible porque, con un capital dado, la producción es proporcional al trabajo, no a la propiedad. La propiedad es imposible porque es homicidio, sí. He atacado a una propiedad y la volveré a atacar. La propiedad es un robo. La gente finalmente legalizó la propiedad. Dios los perdone, porque no sabían lo que hacían. El concepto de propiedad de Prudón no es absoluto y diferencia entre propiedades y posesiones. La propiedad ilegítima se basa en el dominio y el derecho de aquello que está fundamentado por la fuerza. Y aunque esta fuerza pueda tomar la forma de la policía, el empleo del estado, es el hecho de su aplicación, no su forma, lo que la hace lo que es. Para Prudón había dos tipos principales de propiedad, la que él denunciaba, que ejercía un poder dominante y señorial sobre las cosas y vidas de otros, y la posesión, la propiedad sobre objetos personales y de uso. En palabras más simples, podemos decir que la ética de Prudón propone que la tierra es para el que la usa, no para el que la ha heredado en propiedad, que se quiere enriquecer sin trabajar explotando al otro. La posesión es un hecho natural, algo que surge en la relación entre las personas y las cosas. Cuando tú haces uso y valor de algo, puedes poseer el objeto. La propiedad, en cambio, pone barreras al acceso que tienen otros al bien en cuestión. Es el derecho jurídico según el cual uno puede negar la posesión lícita de los recursos de aquellos que los trabajan. Para esta soñada sociedad anarquista libre de propiedad, Prudón propuso el mutualismo, que es el control de los medios de producción por parte de los trabajadores, pero de una forma muy distinta a la dictadura del proletariado que conjuró Marx. Para él, sitios como fábricas deberían ser controlados por asociaciones libres de trabajadores, cooperativas que funcionarían de forma no muy diferente a las comunas de París que le inspiraron. De esta forma, los trabajadores no entregarían el fruto de su labor a los capitalistas, sino a sí mismos. Así, los propios trabajadores tendrían que organizarse en sociedades industriales democráticas, liberadas por fin de la tiranía de la propiedad explotadora. Pero esto no completa enteramente su pensamiento, es solo un apunte. Si tuviéramos que aventurarnos a explorar el cerebro de este señor francés, descubriríamos que, además de un exquisito gusto por William Shakespeare, no tenía especial simpatía por las mujeres, las razas no blancas y, particularmente, los judíos. En su constante misoginia, Proudhon llega a usar a la mujer como ejemplo de propiedad del marido y posesión del amante. Vale decir que esto no le ganó especiales simpatías en su tiempo, en que tales discursos ya sonaban a polla rancia de smegmar reseco, y muchos menos puntos va a sacar en nuestros tiempos. Pero el problema del pensamiento de Proudhon es su superficialidad. Si bien hay muchísimas cosas de valor que encontrar entre sus escritos, siento que sus soluciones pecan de idealismo y carecen de una base teórica potente. Así que ahora vamos a pasar a un pensador con una base teórica más potente y una aplicación práctica que te garantiza una vida de eterna soledad y sufrimiento. La mente subreluciente del Joker de la filosofía, el anarquista que dice que no a todo salvo a su frente. Hasta hace apenas unos años, Max Stirner había sido una nota al pie de página en la historia de la filosofía, un autor relativamente desconocido cuya obra se ha tornado relevante mucho tiempo después de su muerte, a base de influenciar a muchos pensadores políticos, desde los anarco comunistas hasta los neofascistas. El problema de Stirner es que su filosofía de rebelde sin causa puede ser tomada y reinterpretada a placer según tu postura política, pues sus ideas se conforman en una crítica absoluta a todas las abstracciones metafísicas del poder, dejando una plantación lista para que otros filósofos le pongan su semilla. Por eso ha sido admirado entre los anarquistas de las ramas más duras hasta por gente como Mussolini, que vio en el pensamiento egoísta de Stirner una buena forma de expandir el fascismo. Pero no quiero que aquellos que vampirizaron sus textos controlen la narrativa. Quiero hablar de Max Stirner con sus propias palabras. Su libro principal se titula El único y la propiedad, y abre así. Todas las cosas son nada para mí. ¿Qué causa es la que debo defender? Antes que nada la buena causa, la causa de Dios, de la verdad, de la libertad, de la humanidad, de la justicia, luego la de mi pueblo, la de mi gobernante, la de mi patria, más tarde será la del espíritu y miles más después. Únicamente mi causa no puede ser nunca mi causa. ¡Vergüenza del egoísta que no piensa más que en sí mismo! Pero esos cuyos intereses son sagrados, esos por quienes debemos trabajar, sacrificarnos y entusiasmarnos, ¿cómo entienden su causa? Stirner tiene una clara posición desde el principio, el egoísmo y el individualismo. Pero para poder liberarse de las abstracciones como Dios, patria o amor, uno tiene que reconocerlos como lo que son, fantasmagorías, mentiras diseñadas para oprimir la potencialidad humana y reducirla al servicio del status quo, que no le beneficia, siempre en pos de un ulterior paraíso que nunca llegará. Pero hablemos un poco de su contexto histórico. Las revoluciones que despertaron al siglo XIX de su letargo romántico despertaron el interés de los pensadores políticos, empezando, como casi siempre, con nuestro amigo Hegel, el señor de la dialéctica histórica. Fue en las reuniones de jóvenes hegelianos llamados Jeff Ryan, los libres, donde conoció a Bruno Bauer, Arnold Ruh y a los famosos Karl Marx y Friedrich Engels. Si os habéis preguntado alguna vez quién es el autor de aquel retrato que tanto se usa en memes, pues os respondo, esta representación del señor de la máxima frente. Eso significa Max Stirner, pues su nombre real era el menos memorable, Johann Kaspar Schmidt. Es fruto de un boceto de Engels durante esas reuniones. Stirner murió joven y lo que nos queda son apenas unos dibujos de la libretad del bueno de Friedrich. Su obra fue también maldita y sepultada por los propios Marx y Engels, que intentaron refutar su libro, el único y su propiedad, con el muchísimo más largo, la ideología alemana. Pero antes de esto, centrémonos en su obra. A diferencia de la mayoría de pensadores políticos del siglo XIX, la perspectiva de Max Stirner con respecto a las revoluciones y la dialéctica histórica son mucho más escépticas. Como he dicho antes, el principal componente de la filosofía de Stirner es la denuncia de la fantasmagoría, y si Dios es una fantasmagoría, también lo es la moral, los órdenes políticos, las grandes revoluciones, las utopías e incluso el amor sagrado. Casi todo su libro se centra en atacar las diferentes extracciones que nos atrapan en narrativas mitológicas sobre causas justas, que nos hacen perder nuestra libertad de decisión por la fe de una promesa que nunca llegará. El escepticismo antirevolucionario de Stirner no nacía del espíritu reaccionario, sino del análisis crítico de la historia. No habían pasado más que unas décadas desde la Revolución Francesa. En aquel momento se prometió libertad, igualdad y fraternidad, y se denunció la fantasmagoría de la monarquía y Dios. Pero el nuevo orden se transformaría en un reinado del terror, una nueva fantasmagoría tiránica en que el centro era la humanidad, pero donde la libertad individual estaba tan amenazada como bajo los reyes. Sobre los revolucionarios como Robespierre, Stirner tiene una frase lapidaria. Los padres de la iglesia revolucionaria, sus pedagogos, cortaban el cuello a los hombres para servir al hombre. Los laicos, los profanos de la Revolución, no tenían, en verdad, demasiado horror por esa operación, pero se cuidaban menos de los derechos del hombre y de la humanidad que de sus propios derechos. Así, su crítica radical apuntaba contra todos los órganos de poder que pudieran reprimir su naturaleza. Las fantasmagorías están en todas partes e intentan controlarte. Liberarte de la abstracción te descubrirá a ti como único centro. A fin de cuentas, ¿qué es más importante para nosotros que nuestra propia libertad y nuestra vida? ¿Acaso en una completa libertad no podríamos ser la máxima potencialidad de nosotros mismos? Alguien podría decirle a Stirner que la libertad individual que él proclama no es sino otra fantasmagoría del ego, pero la libertad no es una abstracción, es una pulsión natural que intentan reprimir, una fuerza creativa que no necesita pedir permiso. Sobre cosas como la libertad de expresión, Stirner opina que no es tal. Pedir permiso al poder para expresarse no es verdadera libertad, más si los medios están controlados por los intereses de los jefes. En este sentido, lo que somos libres de expresar es meramente aquello que el poder determina que favorece sus intereses. Un anarquista como Stirner no reconoce esta autoridad. Para él, la libertad de expresión y acción son un valor máximo que hay que ejercer contra las fantasmagorías del poder involucrado, sin permiso de sus autoridades. La libertad no se pide, se ejerce, se toma. Llegados hasta aquí, no cuesta mucho imaginar cómo la aplicación de su propia filosofía en la vida del siglo XIX no funcionó del todo bien. Después de ser ostraciado por Marx y Engels, Stirner pasó una época miserable ayudando a su madre enferma y murió a una temprana edad, olvidado por sus contemporáneos. Pero con todos sus defectos, hay mucho interés en el cabeza de Fronton, especialmente en su crítica. Stirner es un verdadero escéptico que duda de todo aquello que no sea su propia condición egoísta. Esto no significa que su anarquismo esté totalmente fuera de toda aplicación. Stirner argumenta que la posición egoísta nos hará mejores personas, capaces de expandirnos más allá de nuestras posibilidades encadenadas al abstracto. Sueña con una unión de egoístas que, buscando su propio beneficio, terminen por organizarse en una sociedad más justa, donde nuestros propios intereses egoístas coinciden con los de los demás, en un presunto equilibrio libre. Cada uno es único, pero ninguno es una isla. Existen la amistad y el amor en este mundo. Claro, como dos hombres compartiendo cervezas o dos niños jugando a la pelota, todos necesitamos al otro. Yo también amo a los hombres, no solo a algunos, sino a cada uno de ellos. Pero los amo con la conciencia de mi egoísmo. Los amo porque el amor me hace dichoso. Amo porque me es natural y agradable amar. No conozco la obligación de amar. Tengo un sentimiento común con todo ser sensible. Lo que lo aflige me aflige. Y lo que lo alivia, me alivia. Su filosofía no consiste en la ignorancia narcisista, sino en la conciencia de ver todo a partir del centro del universo, que eres tú quien lo percibe, de pies a tierra y totalmente autoconsciente de tu verdad libre de fantasmagorías. Tú, contigo mismo, con una línea en primera fila en el circo de la vida. Así es como Max Stirner concluye su libro. Se dice de Dios. Los nombres no te nombran. Eso es igualmente justo para mí. Ningún concepto me expresa, nada de lo que se considera como mi esencia me agota. No son más que nombres. De Dios se dice, además, que es perfecto y que no tiene ninguna vocación, que no tiene que tender hacia la perfección. También esto es cierto para mí. Yo soy el propietario de mi poder. Y lo soy cuando me sé único. En el único, el poseedor vuelve a la nada creadora de la que ha salido. Todo ser superior a mí, sea Dios o sea el hombre, se debilita ante el sentimiento de mi unicidad y palidece al sol de esa conciencia. Si yo baso mi causa en mí, el único, mi causa reposa sobre su creador efímero y perecedero que se consume a sí mismo, y yo puedo decir, yo he basado mi causa en nada. Por más que Marx y Engels lo destrozaran con Fax and Logic en su libro El pensamiento alemán, en que tacharon a Stirner de idealista con actitudes burguesas, creo que hay mucho que valorar en él y su crítica. Supo ver que las revoluciones acaban creando una nueva tiranía, algo en que la historia le dio la razón. Otra crítica habitual es que, pasada la etapa del rebelde sin causa del decir que no a todas las abstracciones, ¿sobre qué se construye? Sobre una unión de egos. Seguramente Stirner quiso dar conclusiones vagas por pura coherencia. Su anarquía se centra principalmente en los problemas del individuo, y sus aplicaciones políticas no son sino un boceto mal acabado. Él nunca quiso plantear el camino de una sociedad justa e ideal por las mismas razones que esgrimía contra Marx y Robespierre. Toda teoría dialéctica o ideología política le parecían fantasmagorías. Sin embargo, creo que su pensamiento es un solipsismo obliguista demasiado centrado en un ego cuya voluntad idealiza en desmesura. Se nota que es anterior a Freud porque la realidad es más compleja que deshacerse de las abstracciones. La mente es un pozo sin fondo de contradicciones internas e inseguridades que ninguna vanidad filosófica puede remediar. El hombre liberado con que soñaba Stirner acabará por descubrir a su propio tirano en el espejo. Y de esta sombra, que eres tú mismo, no vas a librarte fácilmente. ¡Ajá! Gatito soy boy. Stirner es de los nuestros, sí. Como nuestra madre putativa Ayn Rand. No, el mercado es otra fantasmagoría. Ayn Rand no es una auténtica individualista porque cree en el poder del mercado, un abstracto colectivo. ¡Noooooooooooooooooooo! ¡Toda esta teoría me ha quitado las ganas de follar! Mmm... Ah, vaya. Bueno, para el siguiente vídeo toca mejores pensadores. ¡Yo lo que he entendido es que tus palabras son fantasmagorías! Vale, vale. Volvemos en el siguiente comba con Inicropodking. ¡Más vale que tu teoría me la ponga tiesa para la praxis! Ja, 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 ja. ¿No sé si te olvidas algo más? ¡Gracias a los donantes de Patreon! Y ¡like y suscribe! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!